En el proceso científico nos enfocamos a exaltar la flora colombiana. Estudiamos diferentes aspectos de la biología de las plantas. Conservamos y enriquecemos las colecciones de plantas vivas en el jardín. Nuestras acciones se enfocan en la preservación de la flora nativa. Para lo cual contamos con un herbario donde se almacenan y sistematizan colecciones botánicas, preservando la memoria histórica de las plantas que habitan nuestro territorio. El herbario Joaquín Antonio Uribe contiene una colección que es patrimonio científico al servicio de la comunidad, tanto científica como en general, a nivel nacional e internacional. Guarda colecciones botánicas de varias regiones de Colombia con énfasis en ecosistemas de la franja tropical. Y cuenta con infraestructura adecuada, tales como espacio climatizado, horno para secar plantas, escáner para la digitalización de las colecciones. Nuestros conocimientos técnicos y científicos también fundamentan nuestros procesos de gestión y mantenimiento en nuestras colecciones vivas del jardín. Actualmente en las 13.2 hectáreas del jardín, contamos con 531 especies de árboles, de los cuales 2.700 están debidamente georreferenciados y sistematizados. Nuestra acción de conservación in situ más tangible es la Reserva El Centello. Cuenta con 140 hectáreas y está ubicada en el municipio de Jardín. Es de las últimas zonas de bosque mejor conservadas de Antioquia. En los últimos ocho años hemos introducido a la ciudad de Medellín más de 200 especies forestales nativas en colaboración con las entidades gubernamentales locales. Además coordinamos la comercialización de plantas ornamentales en el vivero comercial. Es así como el proceso científico aporta al desarrollo de la ciudad y de Colombia. Bienvenidos al Jardín Botánico de Medellín, el lugar donde cada día ocurre la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!